En una de las primeras escenas de la película vemos a Tom utilizando un radar de velocidad. Aparentemente está mirando por un objetivo, sin embargo podemos observar que realmente no hay ningún sitio donde poner el ojo en el radar. Sony va tan rápido que aparentemente no es visible a nuestros ojos. Pero sin embargo en el radar de Tom vemos que su velocidad es de 300 millas por hora. Vale, es rápido, pero solo algo más que un coche de Fórmula 1, del que nos percataríamos perfectamente en una carrera. En esta escena en el escondite de Sony nuestro protagonista está a punto de usar un anillo mágico para saltar a otro mundo. Sin embargo de manera absurda desestima la idea porque los enemigos están cerca. ¿No sería lógico hacer uso de ellos precisamente en este momento de peligro? ¿Por qué buscar otro sitio para hacerlo? Aquí vemos como los drones agujerean toda la casa de Tom intentando capturar a Sony. Sin embargo en este plano vemos que todos los agujeros desaparecen. Sony sale de Montana y llega hasta el Pacífico y vuelve en apenas unos segundos. Ida y vuelta serían algo más de 2500 kilómetros. Para ello debería ir a unos 500 kilómetros por segundo. En una película en que los efectos de especiales son digitales no es nada fácil encontrar fallos ya que se construyen frame a frame. Sin embargo, y por sacarlo un poco de punta, fijaros como el marco del coche está lógicamente por encima de Sonic. Pero en estos pocos frames la oreja se cuela por delante. Vemos como Sonic tacha de la lista una de las cosas que quiere hacer antes de irse de la tierra. Si nos fijamos bien, vemos que tiene tachado montar en un toro mecánico, cuando es algo que hace un poquito más adelante. Cuando Sonic despierta gracias a las sales de Maddy, corre como un loco y descoloca un montón de cosas de la cocina, pero el frutero con naranjas queda en pie. Sin embargo, en el siguiente plano aparece tumbado y con las naranjas desparramadas. Cuando llegan a la ciudad, Sonic va a recuperar las anillas que cayeron en lo alto de un edificio, pero dice que no puede acceder a la azotea porque está cerrada. Pero si en los primeros planos de la película le vemos escalando edificios perseguidos por Robónimo. Cuando Tom golpea a Robotni, sus gafas salen disparadas fuera de la nave. Sin embargo, acto seguido simplemente se las vuelve a poner. Y para terminar, en la escena post-crédito aparece Tails, otro de los personajes del videojuego de Sega. Ya es casualidad que aparezca con las mismas zapatillas que le regalaron a Sony. What the fuck? ¡Gracias! ¡Gracias!